Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, acabo de regresar a mi casa. Pero que no puede ser. Como entraron a la casa no puede ser otra vez. ¿Y a dónde lleva este camino? Voy a entrar pero tengo miedo. No puede ser este camino, sigue bota revisar arriba y después voy a ir a revisar donde lleva ese camino. Estas flechas no estaban. Pero que porque solo hay un globo. Que pasara porque desapareció todo no puede ser. Voy a bajar pero tengo mucho miedo con lo que me voy a encontrar. Voy a ir al camino. No, 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 no puede ser que... Otra vez paso lo mismo. No puede ser aquí están todos los globos, no puede ser porque otra vez. Voy a revisar el túnel. No puede ser aquí también. No que rabia, siempre hacen lo mismo. No mames dice volvimos, no puede ser, volvieron los payasos, no, 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 no. Ay no porque ahora sí que estoy en peligro en esta casa. Todo esto hicieron pero como se metieron estos payasos de mierda. No puede ser porque siempre hacen esto en mi casa, ¿por qué? Ya me tienen hasta la gran estos payasos de la chingada. No puede ser porque no pueden ser el que se square. No puede ser. 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 Esto lo hicieron primero y luego esto porque siempre lo hacen porque Pero porque mi cuarto está señalado cuando no hay nada Solo está ese globo pero no sé por qué Voy a revisar el otro cuarto Aquí no hay nada Bueno voy a bajar Voy a revisar arriba Aquí no hay nada tampoco Ese hospital me da la mala vibra Mejor me voy de acá ya no sé si estaré seguro o no pero mejor me voy esta casa ya es muy insegura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!